Muy buenas tardes para todas las personas que nos ven a través de las distintas plataformas de CI Canadá. Transmitiendo en vivo desde Canadá, hoy está con nosotros el consultor reglamentado Jesús Hernández. Bienvenido Jesús, ¿cómo estás? Hola Wendy, ¿cómo están a todos ustedes? Estamos en vivo y en todo color transmitiendo desde la ciudad de Montreal, en donde hoy el clima está bastante caluroso, estamos cerca de 27 grados centígrados y un poco nublado. Me voy a meter porque pronto va a llover. Pero antes de eso les voy a decir que vamos a hablar de un tema importante el día de hoy, hablar sobre los niños. ¿Qué ventajas y beneficios tengo si es que yo tengo un hijo canadiense? Así es, gracias Jesús. Y bueno, nuestra invitada de hoy, la especialista en integración, Alejandra Machado. Alejandra, bienvenida. Muy buenas tardes Wendy, muchas gracias por esta invitación. Como siempre muy contenta de compartir este espacio con ustedes. Yo soy la especialista en integración y quiero compartir nuestras experiencias con respecto a tener niños en Canadá. Bueno, Wendy, pues empecemos por la situación desde el hecho de que hay varias personas que vienen a Canadá y que, bueno, por azares del destino o de manera premeditada, algunos pues tienen su hijo que nace acá. Y eso vamos a ver dos partes importantes. Las personas que nacen de un hijo que no es residente, digamos, permanente y que tiene ya un estatuto temporal. O puede darse el caso de hijos que lleguen a nacer y que están hasta indocumentados o bien hijos de un canadiense que nace del exterior. Ese tema lo veremos el día de hoy. ¡Wow! ¡Perfecto! Y bueno, Alejandra, por favor, coméntanos cuáles son los beneficios que reciben los niños nacidos aquí en Canadá. Sí, efectivamente, Wendy. Es un tema de seguridad social, de bienestar social. Canadá es un país que tiene presente que debe ofrecer una estabilidad económica y social a sus ciudadanos. Por esta razón están las ayudas económicas para los niños. En inglés se llama CCB, Canadá en Chile Benefit. En francés, Alocación Ocefam, ACE. Hablemos un poco de ello. Efectivamente, mensualmente, el gobierno federal como el gobierno provincial, en el caso de Quebec, envían un dinero relativo a lo que serían los gastos de los niños para asegurar su alimentación, los útiles para el colegio, el transporte, todo esto. Son, digamos, un monto específico dependiendo de una tabla de clasificación que hace bienestar social el gobierno. Y, además de eso, se tienen, por ejemplo, otros beneficios que tienen que ver con que si una familia tiene niños está libre de pagar ciertos impuestos. El hecho también de que tienes asegurada la educación, la educación pública es gratuita, de muy buena calidad. Estamos hablando desde los servicios de guardería, prematernal, primaria y secundaria. Igual, hay ciertos beneficios para poder ahorrar por la educación de los niños para la universidad. Entre otro tema podríamos hablar, pues, el acceso a servicios, digamos, de formación complementaria, deportes, música, artes, que también de alguna manera están subvencionados por el gobierno y que son a precios favorables. Existe, pues, una rama de posibilidades y, digamos, que los ingresos que el gobierno le da a las familias hace parte de los ingresos que tiene que declarar y podríamos decir que reciben aproximadamente 6.800 dólares al año. Bueno, Jesús, ¿qué pasa de los beneficios económicos si los padres no son permanentes, residentes permanentes? Bien, pues, les queremos informar que el hecho de que nace un niño canadiense, sea al interior de Canadá o al exterior de Canadá, va a recibir los beneficios que acaba de describir Alejandra. Pero hablemos en primer término aquellos que los padres no se encuentran físicamente en Canadá. El gobierno canadiense va a otorgarle las ayudas y las prestaciones y va a hacer un acumulativo, es decir, va a poderle decir, bueno, el niño de tal edad a tal edad no recibe su beneficio y se lo voy a dar. Lo único que necesita para dárselo es que la persona, que son los padres que pueden reclamar el dinero, obvio, porque los pequeños son menores de edad, deben de estar en Canadá. Así es que también sucede que hay personas que se encuentran aquí en Canadá como temporales. Entonces, imagínese usted que viene aquí con un permiso válido de trabajo o de estudio y si su hijo ya lleva más aquí 18 meses de estar en Canadá, puede también recibir estos beneficios. Así es que eso muchos no lo saben, pero hoy se lo estamos informando. Cuestión estatutaria, en este caso, todas aquellas personas que se encuentran y que dicen, bueno, ya tengo un hijo canadiense, estoy fuera del país o estoy dentro de Canadá, ¿es que me va a beneficiar en algo? En general, no. En general, no es que le dé ya como el pasaporte canadiense porque tuvo un hijo o se va a quedar ya como residente porque tuvo un hijo. O le va a decir, bueno, pues porque tuvo un hijo le damos una extra y se queda en Canadá también. No, eso yo lo he escuchado en varias ocasiones y eso es un mito. Muchas personas piensan que porque el hijo canadiense ya automáticamente me hago también canadiense. No, en este caso son los menores que son, pero esto se da por sangre. Y bueno, aquí es algo importante que hay que aclarar, ¿verdad? Porque muchas personas que están aquí en Canadá y que tienen una aplicación del interior puede ayudar solo en el caso de una aplicación que se le llama la consideración humanitaria. En este caso, cuando alguien está haciendo una consideración humanitaria, hay un concepto legal que se llama el interés superior del niño. En ese caso, se evaluará sobre todo si es que va a aplicar una residencia al interior, es que le va a afectar al niño si regresa a su país de origen, cómo está el hijo, si va a sufrir en educación, en salud y si es algo grave puede ayudarle. Pero solamente en casos particulares o la reunificación familiar. En ocasiones, un oficial tiene que considerar si va a emitir un visado, es que va a organizar la reunificación familiar. Es caso por caso, como se presente, pero en sí el Canadá tiene como prioridad la unificación de las familias. Pero ojo, dije, familias nada más es papá, mamá e hijos menores de 22 años. No entra el hermano ni el abuelito que quiera unificarme con ellos. Así es que bueno, Alejandra, cuéntanos cómo es que funciona esto también de que hay personas que, bueno, aprovechan esta oportunidad que se les da la ciudadanía automáticamente con el hecho de haber nacido en el territorio canadiense. Correcto, Jesús. Este es un fenómeno en Canadá que va en aumento, que se conoce como turismo de parto o de maternidad, el cual no solamente genera, digamos, oposiciones políticas, sino también sociales. Personas que vienen, se instalan los últimos días del embarazo para tener sus niños, para poder tener la ciudadanía de sus niños. En algunos casos hay personas que esperan que porque sus hijos son ciudadanos ya puedan ellos aclarar su estatus o su situación migratoria y en ordenen a sus países para poder tener un mejor futuro para sus hijos. Este es un hecho, digamos que, perfectamente legal, bajo el principio de que es un niño que bajó, digamos, en suelo canadiense, entonces tiene derecho a la ciudadanía. Nacer en Canadá le confiere la ciudadanía de manera automática. En Vancouver hemos encontrado muchos casos, hay muchos estudios que vienen ya registrando este fenómeno. En Vancouver particularmente hay una ciudad que se llama Richmond. En esta ciudad hay casas de acogida de personas asiáticas, chinos, que vienen a tener sus hijos, tienen los servicios de acompañamiento durante la etapa antes del parto y pre-parto y cuidados del parto, se devuelven para sus países y se devuelven con su bebé y con la nacionalidad, con el pasaporte canadiense. Es una preocupación muy grande. Algunos canadienses tienen algunas reflexiones frente a este hecho. No es muy bien visto éticamente. Es como una posibilidad de beneficiarse porque finalmente los niños se levantan en otro contexto, en otra nacionalidad, y solo vendrían a este país cuando cumplida la mayoría puedan ver qué van a poder hacer con sus vidas. Entonces, ahí hay muchas preocupaciones con respecto a, digamos, el capital cultural que se van construyendo desde la escuela, el maternel, la secundaria y la vida cotidiana aquí en Canadá. Bueno, en este sentido, Jesús, un bebé nacido en Canadá ¿podría volver en su etapa adulta conservando sus derechos? Efectivamente. Yo tengo varios casos de niños que por alguna razón nacieron acá, los padres se fueron, fueron deportados, se fueron al exterior, y entonces no importa dónde se encuentre, con el simple hecho de tener su acta de nacimiento, de estos bebés, estos niños que nacieron igual al exterior, tienen el derecho de ir y probar que son hijos que nacieron en Canadá, en primer lugar, y pueden presentarse en cualquier embajada, cualquier consulado, y a la edad de 18 años ya pueden pedir un pasaporte, o menor que ello, si es que con la autorización del papá piden los pasaportes, y el bebé o el niño siempre tendrá su pasaporte canadiense, y eso se pide directamente en las embajadas o consulados canadienses. ¡Gracias!